El 1 de mayo de 1886 varios trabajadores fueron ejecutados en Estados Unidos, luego de realizar una serie de huelgas para reclamar mejores condiciones laborales. Por eso en homenaje a los mártires de Chicago, se conmemora el Día Internacional del Trabajo. En este 1 de mayo, Wilminton Ortiz, una de las leyendas del fútbol colombiano y considerado para muchos como el mejor de todos los tiempos, busca lograr una pensión a sus 63 años. El nacido en Tumaco, Nariño, desde el año pasado lucha ante millonarios, América y Cali para que le paguen su seguridad social y así poder recibir una pensión. Al exjugador le hacen falta 50 semanas. En diálogo con AS Colombia, Wilminton Ortiz afirmó que sigue dando la pelea y se encuentra a la espera de la respuesta de millonarios, América y Deportivo Cali. Seguimos en la tarea. Ya se demandó a los tres clubes, los tres tiene que responder la demanda y después el juez tendrá que mirar qué pruebas adjunta y dar el fallo. Wilminton Ortiz estuvo en millonarios, siete años desde 1972 hasta 1979, el tumaqueño llegó al equipo, luego de brillar con la selección de Tumaco en un cuadrangular en Bogotá frente a Cali, millonarios y selección Buenaventura. Jaime Arroyave fue quien lo llevó al equipo azul. El exdelantero ganó dos ligas y una copa Simón Bolívar. En 328 partidos marcó 96 goles. AS Colombia, Red Urfals, clase igual a ITM Multimedia, mayor que AS Colombia luego, pasó al Deportivo Cali en 1980, fue el fichaje récord del FPC en esa época. Wilminton llegó por 13 millones de pesos. En el equipo verdiblanco estuvo dos años, jugó 158 partidos y marcó 46 goles. Uno de los más recordados es a River Plate en el Monumental en Copa Libertadores. El tumaqueño arrancó desde mitad de cancha y dejó en el camino a Pavani y Tarantini, luego enganchó al Pato Figgioli y anotó. En 1983 fue fichado por el América de Cali. El viejo Willy, jugó 5 años en el equipo rojo, marcó 61 goles en 197 partidos y ganó 4 títulos locales. Wilminton Ortiz es directo, no busca homenajes, solo busca justicia como cualquier otro trabajador. A mí no me deben homenajes, me deben es la pensión, me deben la plata que debían pagar al Seguro Social en esa época y no la han pagado y yo no estoy pidiendo homenajes, yo estoy pidiendo que me paguen la Seguridad Social que dejaron de pagar en los años que yo trabajé con ellos, afirmó. Ascolombia Wilminton no volvió al estadio, es hincha de millonarios, pero ve al equipo desde la distancia. La leyenda del FPC espera que la justicia haga su trabajo. Por ahora sigue con sus dos negocios. El restaurante El Rincón del Viejo Willy y su escuela de fútbol, que sigue creciendo cada vez más, luchando en la Liga de Bogotá frente a grandes escuelas como las de Millonarios, Santa Fe, River Plate y Fair Plate. Ascolombia, return false, clase igual a item multimedia, mayor que Ascolombia este miércoles, el histórico jugador colombiano seguramente seguirá el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios. Let's block a The Swipe.